¡Eeeeh! 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 Suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés como tú. ¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Si eres culé de corazón y sobre todo amante de Messi, tienes que ver este vídeo de principio a fin. Y sobre todo compartirlo con todos los que amamos a Leo Messi, como tú y como yo. Vamos a recordar primero la injusta y sobre todo ridícula rajada que han hecho sobre Messi. Y os voy a pedir algo, mientras que estáis escuchando esta vergonzosa rajada, tenéis que leer las cifras millonarias que generaba Leo Messi para el Barça. Vamos a por ello. Según Eduard Romeu, te dijo ayer, nunca dijo que juegara gratis en el Barça. Así que tú no puedes, tú no puedes pasar el día, esto es una mistería. Lo decía Eduard Romeu, el otro niño le tiene al Barça que podría haber jugado gratis. Hombre, a ver. Pero ahí, Eduard Romeu fue vicepresidente económico del Barça. Es que negoció directamente con el padre. Sí, sí que le salían los números, ¿no? Era el que negoció directamente. Que jugará gratis, entonces sí que no salen los números. Negoció directamente con el padre, Valero Messi. Y explicaba esto, en ningún momento se planteó la posibilidad. No tenemos dinero y el padre nunca le dijo, mi hijo haría gratis aquí, ¿no? Eduard Romeu lo desvela en el podcast Solo para la Cule. Pero me lo estás diciendo en serio. Lo dijo Eduard Romeu nosotros. Ya sí. ¿Romeu? ¿Romeu? ¿Eduard Romeu? ¿Romeu? Un Romeu. ¿Romeu? ¿Y poner a Romeu? No me ha salvado. Mira, André. Persona directa importante del trascadero del Barça. André, André, que hay. Mira. Para inscribir a Messi teníamos que pasar por el túo de firmar una operación muy perjudicial para el Barça. O sea, y en aquel momento se nos hubiese concedido esa subjetividad que decimos de poder reescribir. El Barça no se podía permitir a Leo Messi. Con ese contexto. En ese contexto. Con el contrato que tenía Messi, el Barça no podía hacer ejercicio, el Barça no podía competir. Y si alguien quiere jugar gratis, me lo tiene que proponer él, ¿no? No puedo decirle a usted, juegue gratis, ¿no? Alguna vez se ha dicho, ¿no? Es que hubiese jugado gratis. Bueno, a mí nunca se me propuso eso. A mí se veía, no. O sea, no me da idea. El primero que dijo lo de que juegue gratis fue el presidente Laporta en una entrevista en una misura de radio. Que a mí me pareció alucinante. Pero que ahora el vicepresidente deportivo, un señor con mucho sein, como es Eduard Romeo, que me consta, que vuelva a sacar otra vez el tema de que un trabajador me diga que si quiere que puede trabajar gratis, él en su empresa cobra. Yo he escuchado en el debate decir, Messi habría jugado gratis si se hubiesen pedido. Yo lo he escuchado aquí. ¿Por qué él lo ha dicho? Por barcelonismo. Pues está diciendo él. Pero él está diciendo... No, no, perdóname. No tienes que pedírselo vosotros. Es lo que debería haber dicho. Vamos a ver. Yo en el momento que... Yo he escuchado aquí en este programa. Sí, sí, sí. Habría jugado gratis por barcelonismo y Laporta nunca se lo pidió. Aquí lo he escuchado. Nadie me dice nunca. Y él dice, hombre, Laporta no tiene que pedírselo. Claro. Debo ofrecer él si quiere. Claro. Es lógico. Y la persona encargada de la economía del club, si a mí me dice, es que era perjudicial para el Barça, me sobra todo lo demás. ¿Te lo crees todo hijo mío? A ver, uno de los axiúlos más importantes del club, con lo que genera Messi, con lo que supone Messi... ¿Qué genera Messi? Pero aparte... Pero el 100% de los derechos de imagen suyos. Pero es que no es que me lo crea todo, es que la situación del Barça es la que es. Y ahí lo sabemos todos. Teóricamente, Alasca es muchísimo mejor, ¿no? Claro, estamos hablando de hace tres años. Y en ese momento, hace tres años, el Barça estaba mucho peor que ahora. Si me dice que es perjudicial para el club, yo, como lo que quiero es el bien del club, ni Messi, ni el que se ponga por delante. Os habéis dado cuenta, ¿verdad? Que toda la mierda que han dicho es mentira. Que Messi generaba en el Barça el doble de lo que cobraba. Y ahora vamos a escuchar lo último que se ha dicho de Messi. El crack argentino rechazaba ofertas millonarias de Florentino Pérez porque amaba al Barça. Se me pone la piel de gallina. Vamos a por ello. ¿Crees que habrá homenaje con la porta de presidente? ¿O no? No sé si con la porta o con quien sea, pero lo que sí está claro. Es decir, si te pone la cruz, ¿estás muerto? Sí, pero yo pienso que como todos, ¿eh? Cuando ponemos cruces, cuesta levantar. Hombre, si él se va dolido, pues lógicamente, es lo que hablábamos antes de la desilusión, ¿no? A veces quizás la desilusión afecta más porque no te lo esperas, ¿no? La desilusión afecta muchísimo más que no de golpe y porrazo te digan... Él fue la desilusión. ¿Por qué? Porque lo que sí está muy claro es que él había tenido ofertas para irse importantes del Real Madrid. Del Madrid, ¿eh? Sí. O sea, y de muchos clubes. ¿Del Madrid varias veces? No sé cuántas veces, pero sí, del París. O sea, él ha sido del Barça y es del Barça. Él tenía sus dos cosas. Era muy argentino, como muchas veces me decían. Que Leo es muy argentino y era muy del Barça. Y cuando hablaba del Barça hablaba de sentimiento y es verdad. O sea, lo que pasa es que él, con quien sea, pero yo pienso que tiene que recibir un homenaje. Estos grandes jugadores tienen que ser estandartes de aquí. Muy cordo, Juanjo. ¿Cuándo le viste llorar de esa manera el día de su adiós? ¿Qué pensaste? Bueno, estaba... Es que aquel día estaba muy jodido. Aquel día estaba muy jodido. Aquel día ya habíamos quedado para entrenar porque él... Creo que era un viernes. Yo he visto adióses de jugadores donde han llorado. Hemos visto todos muchos. Yo no había visto nunca a un jugador salir llorando. Bueno, es lo que te decía de sentimiento, de desilusión. Era sentimiento puro. Él no se lo esperaba. Fue dos días antes de venir a entrenar. Llegó viernes de Ibiza pensando que iba a firmar. Sí, y el viernes había quedado con él porque me había escrito para venir a entrenar porque el equipo estaba afuera. Había quedado contigo para entrar el viernes. Un día después de cuando le echaron. Entonces, ya pasa esto, ¿no? Entonces, porque esto no lo sabía nadie. Entonces, él es la desilusión. Es la desilusión. Porque aquí con un año más se hubieran podido hacer aún muchas cosas. Sí, se hubiera podido. Sobre todo para hacer crecer a los jóvenes. Pues bien, para los sinveruenzas que acusaban injustamente a Messi de que era un pesetero y de que solo jugaba en el Barcelona por dinero, pues ahí lo tenéis. Messi a lo largo de su carrera en el Barça rechazaba ofertas astronómicas que doblaban y triplicaban lo que cobraba en el club blaugrana. Y muchas de ellas fueron del Madrid de Florentino. Y ahora seamos con el temazo principal. Bombazo de última hora. Se acaba de paralizar la historia del fútbol. Confirman la fecha de la vuelta de Messi al Barça. Una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que esta sería la última temporada de Messi en el Inter Miami. Como sabemos, Messi ha insinuado claramente en la última entrevista que ha dado que el final de su carrera como jugador está al caer. Pero ahora viene lo bueno. La misma fuente afirma que ya hay fecha primero para el homenaje a Messi en el nuevo Spotify Camp Nou y luego para la vuelta del astro argentino como nuevo director deportivo del Barça. Jean Laporte ya ha ofrecido a Messi el cargo que tiene actualmente Deco. La fecha del homenaje a Messi en el nuevo Spotify Camp Nou será en enero o en febrero del próximo año 2025. Y la vuelta de Messi al Barça como nuevo director deportivo va a ser cuando finalice la próxima temporada 2024-2025. Exactamente a finales de junio del próximo año 2025. Y la misma fuente va a más. Informa que Messi solo aceptaría el cargo por el gran amor que siente hacia el club de sus amores nuestro querido Barcelona. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos curés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Forza Messi. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós!